¿Qué es la historia de la ONU? La historia de la ONU más importante de la vida en Ecuador. Está liderando algunos grupos pro vida en Ecuador. Entonces viene invitada por nosotros, aprovechando que estaba en Argentina, SOS Familia que integra la Red Federal de Familia. Y nosotros queremos invitarlos el viernes a las 20 horas en el Salón de Actos del Colegio Nacional para que dé su testimonio. El tema va a ser mitos y verdades sobre el aborto en la política mundial. ¿Qué opinan las organizaciones internacionales y cuáles son los pros y los contras que ella ve? Porque las conoce desde adentro. Esto propósito del debate que se puede estar instalando en la Argentina y en relación a propuestas de modificación legislativa para legalizar el aborto. Exactamente. Nosotros, como siempre lo hemos promulgado, SOS Familia defiende a la familia y defiende, obviamente, al ser más indefenso que hay, que es la persona que está en el vientre de la madre. Entonces estamos en contra del aborto y de cualquier tipo de despenalización. Bueno, ella es una postura bastante objetiva porque conoce ambas caras de la moneda, ha estado a favor del aborto, conoce todas las políticas internacionales y cuáles son las consecuencias. Así que vale la pena que lo escuchemos y ver qué piensan. ¿Cuál va a ser la mecánica de este evento y quiénes están invitados? ¿A quién va a dirigir? Está invitado todo el mundo, cualquier tipo de persona que le interese. Nos interesa mucho los jóvenes, están un grupo de jóvenes invitando a las universidades, pero está abierto a todo tipo de personas. Entrada libre y gratuita en el Colegio Nacional. Hemos buscado un lugar amplio para que todo el mundo pueda ir. A las 20 horas va a empezar, durará una hora, después estará dispuesta a recibir preguntas de todo el mundo que quiera. Seguro, este es un tema de importancia general, podemos decir. ¿Piensa que para la provincia de Catamarca puede tener alguna aplicación particular, tal vez, lo que puede ser alguna aplicación particular de esta situación? Y bueno, acá, a mí me interesa, o a nosotros como organización, nos interesa que la gente tome conciencia de la importancia del tema, o muchos opinan sobre el aborto con cierta liviandad. Y por otro lado, sí queremos obviamente incluir o acompañar a los candidatos a diputados que estén a favor de la vida. Que sepan ellos que van a contar con nuestro apoyo y, caso contrario, si están a favor del aborto no contarán con nuestra organización. Nosotros estamos haciendo una recolección de firmas, que ya tenemos 4.000 firmas juntadas de un proyecto nacional, iniciativa popular, solo en Catamarca, ¿no? A nivel país ya van muchísimas más, más de 100.000. Y entonces queremos también con eso presionar a los candidatos que estén a favor de la vida, que cuenten con toda nuestra red y todo nuestro apoyo. Muchas gracias.